Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También agradecimiento por sus enseñanzas al maestro Leymartin y al profesor Antonio José Arias Betancourt, manejo del idioma. Dale Carnegie dice que son causas de la infelicidad vivir en el pasado, alimentar resentimientos y no quedarse a sí mismo. Alguien me decía a mí que uno tiene que perdonar a los demás pero que también se tiene que perdonar a uno mismo. Eso me lo decía a mí un ludópata. El ludópata es el adicto al juego que, entre otras cosas, tienen un final muy complicado si no logran superar esta adicción. Ahora existe la manera de superarla, lo que pasa es que hay que buscarla, ¿no? Buscar la recuperación para esta adicción terrible que es la ludopatía, que es la adicción a jugar. La adicción a jugar. Reflexiones de nuestro maestro Pedro H. Morales. Solo la perseverancia con entusiasmo facilita la autorrealización. Solo la perseverancia con entusiasmo facilita la autorrealización. Y eso es verdad. Yo creo que estos dos elementos son fundamentales para conseguir lo que uno necesita o quiere en la vida, ¿no? Perseverancia. Eso me parece extraordinario. Y entusiasmo. Yo no sé si uno pueda tener perseverancia sin entusiasmo. O de pronto puede que sí la tenga pero no logra los resultados que quiere. Perseverancia y entusiasmo y trabajo, ¿no? Uno tiene que trabajar por sus sueños y trabajar de manera intensa hasta que los consiga. Como me dijo un empresario, que él era de todo. Producía, era el mensajero, vendía, cobraba, era el portero, era la recepcionista. Hacía muchas cosas hasta que un día logró sacar su pequeño emprendimiento adelante. Y hoy es una gran empresa. Dijo hasta que un día, luego de tanto persistir, pude levantar la cabeza, pero ya salía adelante. Salía adelante y ahí comenzó a conformar un equipo. Yo digo que en torno a las empresas que una persona crea, es mejor comenzar pequeño y empezar luego a crecer que comenzar grande y después empezar a achicarse. Comience pequeño y arranque a crecer. Esto es mejor que comenzar grande y después comenzar a achicarse. Bueno, usted vale mil veces más de lo que piensa. Usted vale mil veces más de lo que piensa. Esto es verdad. Enfóquese, por ejemplo, por las noches en ver todas las cosas valiosas que usted tiene, todos los dones que Dios le ha dado. Piense también en la salud que tiene, en las oportunidades, en que en este momento tiene un techo, en que en este momento tiene una cama, y en que mañana va a desayunar. Y hay que agradecer por todas las cosas buenas que nos pasan y todas las cosas buenas que tenemos. Y las que queremos cambiar, hay que trabajar en ese cambio. Así de simple. Usted vale mil veces más de lo que piensa. Abra nuevas puertas en su vida cada día. Abra nuevas puertas en su vida cada día. Progrese paso a paso sin la carga del ayer ni el peso del mañana. Oiga, progrese paso a paso sin la carga del ayer ni el peso del mañana. Las pruebas de sus capacidades son sus obras o sus resultados. La necesidad es la verdadera madre de la industria. El silencio es gracia que adorna a quien bien lo usa. El silencio es gracia que adorna a quien bien lo usan. Cuando hay personas que a todo momento quieren estar hablando. Yo ya lo he dicho. Yo hablo porque ese es mi trabajo. Pero en mi vida social prácticamente no hablo. Me quedo callado. Puede durar cinco horas en una reunión y hablo tres minutos. Cuando hablo demasiado. El silencio es gracia que adorna a quien bien lo usa. Quien sufre en silencio adquiere experiencia y tiene gran mérito. Oye, el otro día leí una reflexión que me impactó mucho, ¿no? Leí una reflexión que me impactó mucho. Decía que es muy difícil detectar el sufrimiento de los demás. Es muy difícil detectar el sufrimiento de los otros. Hay que como descubrirlo, ¿no? Bueno, un día de esto les voy a contar una historia de un amigo judío mío o un conocido que se llama Alberto Donzcoy. A propósito de ese sufrimiento, ¿no? Mejor dicho, la voy a contar de una vez. Yo asistía a unas tertulias. Y ahí asistía a muchas personas de todas las condiciones sociales, ¿no? Entonces, este amigo mío, Alberto, un textilero, me contó una cosa en una de esas tertulias, en forma privada, que me impactó mucho. A esas tertulias asistía un señor. Tampoco, obviamente, puedo decir el nombre. Un señor alto, delgado, medía como un ochenta y cinco, no bien vestido. Entonces, mi amigo Alberto, un día, regresó con él y yo le dije, ¿de dónde vienen? Y cuando él, el otro señor, entró a la reunión, Alberto se quedó conmigo y me dijo, óigame, voy a llamarlo Pepe, pero no se llamaba así. Sí, dijo, no, es que yo no sé por qué noté que Pepe tenía hambre. Me lo llevé a una panadería acá cerca. Le compré dos croazanes gigantes y una gaseosa. Y cada croazán se lo comió con dos mordiscos. Es decir, se comió lo que mi amigo le dio en un minuto. Y entonces, vean que ese señor sí tenía demasiada hambre en ese momento. Entonces, uno podría decir que es muy difícil notar el sufrimiento de los demás y hasta el hambre. Sí, hasta el hambre. Es así. Pero que hay personas muy sensibles como mi amigo que notaron el hambre de este señor. Lo llevó a comer, le dio dos croazanes que se comió en un minuto o en dos minutos. Bueno, encuentre cada día tiempo para una nueva tarea. Son reflexiones, son enseñanzas que compartimos con los oyentes de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Ley Martín. Era todo por el día de hoy. Espero que estas reflexiones le hayan dejado alguna enseñanza. Gracias a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo por preferirnos. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.